Hola que tal, un gusto saludarles, conmigo Pablo Lozano, servidor Miguel Ángel Ibarías en este nuevo concepto de televisión por internet denominado IXTV Sports, esperando que se queden con nosotros, les llevaremos toda la información del mundo de los deportes, de la lucha libre, el box, los deportes extremos, el que hay más allá de las competencias y no solo de los resultados. Pablo, un gusto saludarte. Miguel, un placer estar contigo y en especial con los amigos que a partir de hoy les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen. De verdad, quédense con nosotros porque aquí va a conocer algo diferente. No le vamos a decir por adelantado quién gana o quién pierde, lo vamos a llevar por ese mundo mágico que hay detrás de un atleta, cómo vive como persona, cómo siente como persona, qué es lo que lo lleva a ser exitoso y muchas veces, qué es lo que le cuesta una derrota. Aquí va a poder encontrar lo que pasa más allá de un simple resultado, señores. Vamos a conocer qué es lo que compone realmente el mundo deportivo. No es únicamente lo que vemos en una arena de box, en una arena de lucha libre o lo que se puede apreciar en el rectángulo de pasto. Aquí vamos a conocer el mundo en su totalidad. De verdad, los invitamos para que nos acompañe. Se va, de verdad, se va a divertir con nosotros. No le cago. Quédense con nosotros, va a ser una opción diferente. Arrancamos. Se hizo la presentación oficial del Abierto Mexicano de Tenis que se llevará a cabo en Acapulco en su edición 2013, la vigésima edición, que contará con la participación de Rafael Nadal y de David Ferrer, un evento donde se espera que el nivel del tenis llame poderosamente la atención. Y cómo no, después de 20 años de llevarse a cabo este Abierto en nuestro país, sobre todo en Acapulco, una opción muy importante para presenciar este tipo de partidos y donde los tenistas mexicanos tendrán la oportunidad de ir colocándose en las listas de mejor ranking en el mundo. Vamos a conocer la información que se dio a conocer en la Casa Lam acerca de esta vigésima edición del Abierto Mexicano de Tenis. Raúl Zolutuza, presidente o director general del Abierto Mexicano de Tenis. Raúl, pues 20 años de este torneo, se dice fácil, pero vaya, han pasado muchas cosas por este torneo, ¿no? Han pasado muchas anécdotas por este torneo que estamos muy contentos de poder celebrar 20 años y qué mejor que la presentación de estas dos grandes figuras del tenis mundial. David Ferrer, número 5 del mundo, tres veces campeón. Y obviamente Rafael Nadal, que no necesita mayor introducción, ¿no? Creo que su nombre y apellido hablan por sí solo y creo que en ese sentido estamos muy contentos de poder celebrar 20 años en el puerto de Acapulco, 13 en Acapulco y 20 del torneo desde que se fundó aquí en la Ciudad de México. Yo creo que el torneo por sí solo siempre ha dado un gran espectáculo. Obviamente tendremos apoyo para los jugadores mexicanos porque siempre lo hemos hecho así. Esa es una instrucción muy puntual del señor Alejandro Burillo, que lo vamos a seguir haciendo y que creo que tarde o temprano nos va a reducir en algo muy bueno, ¿no? Voy a invitar a la gente a que venga, que vaya a Acapulco. Los boletos empiezan a partir del próximo 29 de octubre. Los precios están bien, están accesibles y se la van a pasar muy bien. Va a ser una gran semana. No, la verdad, fíjate que muy contentos, la verdad, la visión que tiene el gobernador Ángel Aguirre Rivero de contar con aliados como el Guero Burillo, o sea, y con gente como HSBC, etc. Entonces, es algo sensacional ahora que viene el 20 aniversario del Abierto Mexicano. Qué mejor que contar con dos figurones que están dentro del ranking mundial de los primeros cinco, ¿no? Yo creo que esto nos va a ayudar a que el Abierto Mexicano se solidifique más en los primeros días de los primeros juegos. Y yo creo que todo el mundo esperaríamos esa final del sueño, ¿no? David Ferrer contra Rafael Nadal, dos monstruos del asilo. Pero lo más importante son 20 años, ¿no? 20 años de esfuerzo, 20 años de flacas y de gordas, 20 años en los que, la verdad, pues solamente la gente como el Guero que ha arriesgado todo el tiempo por este gran Abierto. Pero yo creo que es eso, ¿no? Llegar a 20 años, los primeros 20 años del Abierto Mexicano en Acapulco es lo que tenemos que festar, ¿no? Sí, el gobernador nos ha instruido, él quiere que tengamos 52 eventos de diferentes magnitudes en Acapulco, 12 eventos al año en Iztapas y Guatanejo y 12 eventos al año en Taxco de Alarcón. Pues como bien tú dices, el primer fin de semana, por ejemplo, en Taxco, vamos a tener el Downhill Taxco, que es un super evento a los que les gusta ver el deporte extremo, ¿no? Y también vamos a tener el vuelo de los globos aerostáticos, tanto en la bahía de Puerto Marqués como en la bahía de Santa Lucía. Al siguiente fin de semana, esos mismos globos aerostáticos van a volar en la bahía de Ciguatanejo y en la bahía de Iztapas. El tercer fin de semana, que es el Puente Largo del 20 de noviembre, vamos a tener el Airshow de nuevo. Después, el fin de la última semana de noviembre, vamos a tener una edición más del Festival Internacional de Cine Acapulco, donde viene Antonio Banderas y Melaní Gris. Más recordarles que Acapulco es un lugar maravilloso, Iztapas y Guatanejo y Taxco, y que tenemos uno de los mejores climas del mundo, por eso garantizamos 365 días de sol. Y si usted se espera en cualquiera de estos tres destinos, y un día de su estancia no tiene tres horas de sol, el hotelero le va a regalar una noche para su próxima estancia. Estamos muy contentos, Rafael es amigo de la casa desde hace muchos años, tenemos que recordar cómo llegó aquí, venía una Copa Davis ahí en su país, creo que tenía 18, 19 años, y Moyá se lastima, se echa todo el equipo español encima, logra ganar la Copa Davis y luego viene para acá, y aquí decimos a este muchacho, qué onda, muy humilde, con muchas ganas, con muy buen carácter, así lo recibimos aquí. Venimos este wild car, porque Moyá nos insistió mucho, y tuvimos la suerte de ganar, y de aquí se fue a Indian Wells y ya vean ustedes lo que es, el monstruo que es ahora. Y le damos la gracia, pues más que nada a nosotros, primero que nada al pueblo de Acapulco, que desde entonces está apoyando a Nadal, que nunca nos ha olvidado, a pesar de que él tiene otras metas, y tuvo a partir de ahí otras metas, regresa, regresa ahora a la arcilla con nosotros aquí, y bueno, estamos muy contentos de recibirlo con los los abiertos, queremos hacer más cosas en el puerto de Guerrero, queremos que sea un destino deportivo, no nomás de discotecas. Sin embargo, lo hemos hecho, los mexicanos entusiasmas, ha habido muy buenos partidos, hemos visto las últimas finales, han sido extraordinarias, y tienes la Armada Argentina, la Armada Española, que ya es una lucha importante, y nosotros hemos tenido esas grandes figuras, y hemos apoyado. Imagínate si tuviéramos un mexicano, en una final, sería mucho más fácil para nosotros. Lo complicado de crecer ha sido eso, que no hemos tenido tenistas, pero te puedo decir que sé que ya vienen, ya vienen, no vamos a tardar mucho en tener alguna figura por ahí. Esta vigésima edición del Abierto Mexicano de Tenis se llevará a cabo del 25 de febrero al 2 de marzo, y pasando a otra información, también del rumbo del tenis, pues en el sureste de nuestro país se llevará a cabo también una edición más de este Abierto Importante para los Juveniles, toda la información acerca de lo que se llevó a cabo en la Federación Mexicana de Tenis. Son tres torneos por cada uno, es el torneo de wildcard, la calificación y el main draw. Entonces, básicamente, hay tres oportunidades en cada semana del evento. Son prácticamente nueve eventos en lugar de tres. Y lo que hicimos hacer en Cancún y Mérida, en lo que le llamamos el circuito peninsular, porque además, pensando en que hacemos estos futuros, y que vamos muy enfocados a que los juniors puedan tener acceso a estos torneos profesionales. Yo creo que contamos con ustedes en este sentido también para darle la mayor difusión a proyectos de esta forma que de alguna manera pueden tener, yo creo que muchos beneficios. Sobre todo, en lugares donde el entusiasmo por el practicar este deporte, yo creo que bien lo merece. Por eso estando, yo creo que en este tipo de eventos, este tipo de acciones, y pues seguiremos apostando, yo creo, a acciones de esta forma. Muchas gracias. Mira, bueno, sí, claro, con el apoyo de la Federación, pero yo sí también aquí tengo que decir que es gran esfuerzo de todo el grupo del sureste, Nicolás Madaguar, que sí ha trabajado muy duro, que gracias a él logramos este apoyo del circuito peninsular Dixon-Bincy, que como él lo menciona bien, si tú en realidad tienes el deseo de hacerlo, pero no cuentas con el dinero para hacerlo, pues automáticamente no lo puedes hacer. Y esto es una de las partes que ellos le han echado muchas ganas a este circuito, y apoyándonos con la Federación, con lo de los Wild Cards, esa fue una parte muy importante para todo el desarrollo de los tenistas juveniles. Son tres torneos normales, lo que son un torneo futuro, el cual consta de una calificación y de un torneo principal. Pero en este caso estamos haciendo, le pusimos el nombre de precalificación, como puede ser, pero es exclusivamente para puros mexicanos, no se aceptan extranjeros. La edad puede ser la que sea, eso no importa. Eso lo que hace es que todos los chicos mexicanos tienen una doble oportunidad. En primer lugar van a jugar con la Más con jugadores nacionales, entonces al empezar a ver más torneos, crear más competencia, esa parte que ahí faltaba un poquito de apoyo, ahorita está teniendo un resultado muy bueno, como les menciono, el que tuvimos en el circuito pasado fue un éxito, y lo hicimos en conjunto con Nicolás. Es decir, bueno, vamos a ser estos primeros, nos seguimos nosotros. Como yo les comenté, ojalá Javier Gaitán de la Federación implante esta misma dinámica, porque si tenemos 20 torneos con la misma idea, pues los resultados se van a dejar ver, por supuesto, muy pronto. Las chicas, tienes toda la razón, como te mencioné también la vez pasada, dentro de los planes nuestros también, queremos el año entrante a empezar a hacer circuitos para las chicas. Incluso a veces hacerle junto con los chicos, hacerlo todo junto. Porque, digo, si te fijas en la realidad, ahorita las chicas mexicanas lo están haciendo muy bien, ahorita tenemos dos futuros. La semana pasada la campeona fue Marcela Zacarías, muy bien. La finalista fue Victoria Rodríguez. Ahorita están jugando semifinales del siguiente. Entonces te das cuenta, la verdad, que las chicas están avanzando muy bien y necesitan de este apoyo totalmente. Ten la seguridad, como dijo Nicolás. Bueno, arrancamos esta idea, porque esta idea la arrancamos a mediados de año. Pudimos sacar seis torneos más o menos juntos con la misma idea y la idea del año entrante, si podemos sacar 12, 16 con este sistema, si la federación también se une y nos apoya y tenemos todo el año y por ahí le metemos a las chicas unos 16 torneos, no tenemos por qué no ir sacando jugadores eventualmente. Mira, como yo te digo, el desarrollo del tenis debe de ser a nivel del mar. Tristemente, cuando un patrocinador tiene algún interés y te dice que tienes que jugar en altura, como puede ser la Ciudad de México, la Ciudad de Toluca, lugares así, desgraciadamente le tienes que cumplir porque eres el que gracias a él estás pudiendo hacer el torneo. Sí tratar de hablar con él, hacerle ver lo importante que es que se desarrolle tenis en nivel del mar. Entonces, dentro de las posibilidades, lo haremos lo más que se pueda. Con Gustavo González, gerente de marca de Dixon. Bueno, Vic, licenciado, pues vaya importante el apoyo que se le da al tenis juvenil con este proyecto, con este proyecto. Sí, claro, yo creo que estamos apostándole a algo triunfador, algo ganador. Yo creo que de antemano, yo creo que sabemos que estamos en algo muy interesante. Además, yo creo que es en esta parte de transición, como comentaba Nicolás, de junior a profesional, que yo creo que poco apoyo ha tenido durante los últimos años y estamos, yo creo que satisfechos de lo que estamos ahorita trabajando con este tipo de acciones. ¿Qué representa para ustedes, como marca, precisamente el apoyo para estos jovencitos, sobre todo en el tenis, un deporte que tiene mucho arraigo, sobre todo en los jóvenes? Pues, como comentaba hace unos momentos, yo creo que estamos apostándole a algo de mucha tradición en México, a pesar de que ha sufrido embates tremendos del tenis, pero yo creo que es el momento de rescatarlo, el momento de rescatarlo. Como empresa, pues estamos muy satisfechos porque estamos, yo creo que incentivando dos cosas muy importantes. Por una parte, incentivando el deporte en los jóvenes y por otra parte, de alguna manera yo creo que esta parte también, el tenis se ha caracterizado por ser muy familiar. Entonces, yo creo que, de acuerdo a la filosofía de la empresa, estamos en lo mejor, en el mejor momento. Finalmente, señor, a la par de lo que será el evento, ¿qué otras actividades tienen planeadas alrededor del mismo? Pues, algunas cosas que se van a dar, yo creo que ya en el lugar donde se vayan a hacer, vamos a poner, a montar ahí algunas cosas para que los niños que lleguen, precisamente para incentivar la parte familiar, hacer cosas con los niños. Tenemos ahí algunos productos que se prestan para eso, para distraerlos y también para lograr, digamos, la unión familiar. Entonces, eso yo creo que va a ser lo básico, o lo primordial, o lo esencial para nosotros. Este 3 de noviembre, señores, una función verdaderamente explosiva, allá en Zamora, Michoacán, dos peleas de campeonato del mundo. Por una parte, Esmeralda La Joya Moreno, expone por primera vez su campeonato mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, además de la presentación de Yasmín Larusita Rivas, que expone su campeonato mundial gallo de la AFIP, ante una rival verdaderamente complicada. Pero más a detalle, vamos con mi compañero Miguel, que nos presenta la siguiente información. Así es Pablo, Rafael Herrera Lemus, presidente de la Comisión de Boxeo del Distrito Federal, recibió un justo y merecido homenaje por su trayectoria, por su trabajo afuera del ring. Recordemos que él también en su momento fue campeón mundial. Y bueno, vamos a ver a detalle lo que fue este merecido homenaje para este hombre que ha dedicado mucho de su trabajo, no solo arriba del ring, sino sobre todo debajo del mismo y preocupándose por los pugilistas mexicanos. Esfuerzo para lograr, para llegar a donde llegué, a mi esposa. Y es verdad, para mi esposa. Gracias. 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 ¿Qué momento, no? El que se da hoy, te lo esperabas algo así. Un momento emocionante para mí, increíble, una vivencia que nunca voy a olvidar. Les comentaba hace un momento que cuando ingresé al Salón de la Fama en Los Ángeles, muy formal, muy analítico, muy frío, pero esto rebasa cualquier expectativa que yo esperaba. Mucho menos de gente que tiene tantos compromisos, pero que a la vez como yo, ellos ayudan mucho a nuestros compañeros. Y yo, dentro de mis posibilidades muy mínimas, también procuro hacerlo, teniendo como ejemplo a ellos precisamente. Rafael Herrera Lemus es un ejemplo para la juventud, para impulsarlos a hacer deporte. Tiene una vida muy limpia, muy honrada. La verdad, algo realmente de exhibir como un ejemplo. Este homenaje realmente es un homenaje que se le hace a Rafael, pero es un homenaje también que se le hace a México. Y bien merecido. Y la verdad, nosotros estamos bien orgullosos de él que esté aquí con nosotros y de enseñar cómo ha sido su vida como boxeador, como persona, como deportista, como hombre de familia. Pues seguir hasta que las administraciones actuales decidan qué es lo que van a hacer de la comisión de boxeo. Yo, mientras esté aquí, seguiré poniendo mi mayor esfuerzo, al igual que mis compañeros comisionados, porque esto permanezca o se supere lo que hasta ahora se ha hecho. Desde luego, obviamente, contando con la gente que siempre está atrás de mí, apoyándome en llevar a cabo funciones de boxeo tan importantes como las que se han celebrado últimamente y que nos den espacios como los que nos proporciona el licenciado Espino, su papá increíble. Sin ellos, sin ellos esto no sería posible. Y luego con esto, más comprometido estoy. Vamos a echar el último esfuerzo hasta que nos digan hasta aquí o continuamos. No lo sé, no sé qué venga. Pero mientras viene algo, seguimos aquí en la lucha. No, nosotros estamos abiertos a lo que es el deporte, sobre todo el boxeo, que nos gusta muchísimo. Si hay peleas que vienen, bueno, ahorita la próxima vamos a estar, si nos invitan, ahí en el Palacio de los Deportes. Pero en todas las peleas, aparte de aficionados, lo practicamos como deporte y nos gusta muchísimo. A veces salimos hasta roncos porque sí nos absorbe ese deporte tan bello y tan técnico. Entonces, nosotros, nuestra finalidad más que nada es formar campeones, impulsarlos, impulsar el deporte y apoyarlos en todo lo que se les ofrezca. Fácil porque el boxeador nace normalmente con unas humildes, sale a pelear, a ganarse la vida arriba de un ring. Al momento que se apagan las luces y ya no hay más boxeo, realmente no estamos preparados para hacer alguna actividad diferente. Rafael Herrera, por su lado, se siguió preparando, estudioso y ahora llegó a ser presidente de la Comisión de Boxeo, que ha realmente levantado el boxeo en esta capital. Yo creo que sí, porque hay tantos héroes del pasado que son la inspiración de los héroes del presente, que es muy bonito ver cuando se le reconoce, porque es dar un homenaje a tanto esfuerzo que muchas veces pasa desapercibido y que quedó ahí en su momento como una gloria para nuestro país. En este sentido, el señor se ha preocupado en este rumbo, ha hecho también cosas importantes. Sí, siempre buscamos, es muy importante no olvidar las raíces, no olvidar el pasado, no olvidar el por qué hoy estamos como estamos. El boxeo está habiendo un gran momento, pero todo es gracias a esos guerreros de inicios de siglo, que sin tener nada, sin tener apoyos, nada, control médico, hicieron carreras y pues llevaron a construir lo que es un deporte el día de hoy. Finalmente, Mauricio, ya este fin de semana, pues el combate aquí en la capital de Mariana Juárez y Habana, y de pronóstico reservado, ¿cómo lo ves en este sentido? Una pelea interesantísima, es la segunda vez que se disputa un título diamante, la ganadora se lleva a casa el título diamante del Consejo Mundial, y yo creo que tiene todos los ingredientes para que sea una noche explosiva. Es una muy buena función, con una combinación de música y boxeo que debe ser muy atractivo para la gente. ¿Qué virtudes encuentras tanto en Mariana como en Ava para este combate? Mariana tiene una gran trayectoria, gran experiencia, mucho colmillo, gran boxeo. Ava Knight, el poder de manos, tiene un golpeo muy poderoso y hambre, entonces va a ser una pelea interesante. ¿Algo más que quieras agregar? El agradecimiento, como siempre, al apoyo al deporte y al boxeo en especial. Y bueno, dentro del marco de este merecido homenaje a Rafael Herrera Lemus, pudimos platicar con Edgar Sosa, quien este 27 de octubre en la Arena Ciudad de México estará en esta importante función. Vamos a ver lo que nos comenta al respecto. Por supuesto que sí, uno contento, complacido de poder participar en ese tipo de homenajes para grandes peleadores mexicanos y bueno, pues este, qué mejor que en vida, no te los puedan hacer. Edgar, pues platícanos cómo estás en estos momentos, cómo va tu preparación, lo que viene en los próximos meses ya. Bien, la pelea es el día 27 contra un japonés de nombre Holly. Y bueno, pues a salir con la victoria es lo único que se tiene en mente, hacer una gran demostración de boxeo de poder. Nuevamente, pues regresando a la casa del boxeo, la que me vio nacer como campeón mundial y espero que en este retorno las cosas y las condiciones sean para que vuelva a ser campeón mundial y entrenando a todo, a poner el gimnasio Nuevo Jordán con el equipo de los Jiménez y pues en la carrera matutina con Fernando Aguilar, compañero siempre. Por supuesto que sí me siento muy tranquilo, a gusto y sobre todo también pues respaldado, ¿no? Entonces las condiciones se dieron para que trabajamos de esta forma y bueno, pues eso se ve reflejado en cada uno de los combates. Me he visto muy bien desde el principio del año contra el filipino, después contra Gullberg Wicap, así mismo con este japonés. Y bueno, pues tenemos nuevamente otro japonés a la vista. Entonces hay que concentrarnos en la pelea del día 27, ganar y de ahí poder hacer planes para la pelea del título mundial absoluto. ¿Cómo son los peleadores? Y ahí pues poder definir una estrategia, pero bueno, pues el rival es más alto y aquí lo que se va a tratar es de buscar ir adentro en la pelea, no tratar de presionarla o a golpear las zonas blandas que siempre nos da un buen resultado. Nada más invitar a la gente a que nos apoye el próximo 27 de octubre en la nueva Arena Ciudad de México, en la defensa del campeonato mundial plata. Y tuvimos la oportunidad de platicar también con Gamaliel El Plátano Díaz, quien también está 27, pero allá en Tokio, Japón, que tiene todo en contra para buscar el campeonato, pues tratará de salir adelante, de buscar ese objetivo de traerse el cinturón que lo acredite como campeón. No es una empresa nada fácil a que tiene Gamaliel, por las condiciones del clima, el horario, el rival, el público, los jueces, todo lo que implica ir a obtener un título mundial en tierras niponas. Así que Gamaliel nos comenta de lo que será este importante combate allá en las tierras del sol naciente. Esperando el momento, ¿por qué? Porque estoy disfrutando este momento, esta preparación, a pesar de que ha sido muy fuerte Ferre y lo mejor que he podido hacer, lo he disfrutado porque el salir a correr y aventarme sprint y llegar a la casa con sueño y muy cansado, pero lo disfruto, o sea, lo estoy disfrutando. Digo, ay, esto es por algo, lo estoy haciendo por algo. ¿Por qué? Porque quiero ser campeón del mundo. Entonces, sé que es un peleador que merece lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que el público lo merece, la gente de México, todo. Merece todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque quiero ir a ganar el título del mundo. Quiero convertirme campeón del mundo y por eso lo estoy preparando como, haga la excepción como perro, como loco. Estoy echándole bastantes ganas. Que no debe de quedar en mí, o sea, no debe de quedar. ¿Por qué? Porque no corrí, porque no boxeí, no, no, no. Voy, todo lo estoy haciendo al pie de la letra. Peleador que es muy, es cauteador, que está esperando el momento que tú lo ataques y es muy rápido, se saca su, su mano derecha la saca muy explosiva y te está marcando con su mano izquierda, como que te mantiene un poco a distancia, pero pues sé, lo he estado estudiando, sé lo que hay que hacer, sé que voy a trabajarlo, tengo que pintarlo, no tengo que aventarme a la de sin susto, tengo que ir paso a paso, ganando round tras round, golpe tras golpe y pues no queda más que salir a hacer la noche perfecta allá en Japón, en Tokio, Japón. O presiona mucho. Fíjate que, te digo que, hoy tengo tanta tranquilidad que tengo, no estoy confiado, o sea, el trabajo, la experiencia me da esta tranquilidad, todo me lleva a estar tranquilo en este momento. ¿Por qué? Porque se va a hacer la tercera ocasión que voy a ir a Japón, las otras dos, gracias a Dios, he salido con la mano en alto, ya me topé con el público, ya me topé con los referis, con el juez, sé más o menos, que no quiere decir que va a ser la pelea exactamente así, pero ya no va a llegar como cuando la primera vez que llegué, que salgo y me encuentro ante una ciudad enorme, con mis maletas y un idioma totalmente desconocido, ahora sé que es más relajado, sé que alguien va ahí por mí, sé que no me voy a quedar olvidado en el aeropuerto, y la primera ocasión, pues sí, como que dice, ahora para ahora, ahora hacia dónde jalamos, ahora ya es más tranquilo, o sea, ¿y por qué? Tanto tiempo, tanta experiencia, entonces, ahora es cuando toda la experiencia de la que estoy hablando tiene que salir a flote el próximo 27, porque siempre anduve diciendo que ya quería la pelea, que estaba tocando puertas, ahí está la pelea, ahora hacer lo que tanto prometí que iba a hacer, ¿no? Ya está. ¿Algo más que le quieras agradecer? No, pues agradecer mucho al ingeniero Espino, que me dio una gran oportunidad de pertenecer a este gran grupo de trabajadores de aquí, del sistema de transporte colectivo, del metro, a la familia Sulaiman, muy en especial, ¿cómo se llama? A Mauricio Sulaiman, y pues a mi esposa, a mi familia, al público que me quiere, a tanta gente, me encuentro muy orgulloso, muy motivado, y satisfecho, sé que, y me comprometo que voy a ir a dar una gran pelea, y quiero ser un ejemplo para, primero que nada, para mi comunidad, y obviamente, pues para mi país, ¿no? Quiero ser un ejemplo a seguir, y por eso trato de hacer las cosas, de hacer las cosas diferentes, entonces, pues si en algo me ayude eso, pues que Dios me ayude, ¿no? Ahí estamos, y yo de mi parte, pues he puesto lo que creo yo, lo necesario para, para llegar al momento que, en el que estoy ahorita. Éxito, Camaliano. Bueno, pues gracias, gracias, espero que sí, creo que el éxito ahí viene, ya está, ya el éxito está conmigo, ya desde ahorita. Amigos, regresamos, y de verdad que va a ser un fin de semana, muy interesante en materia de boxeo, ver la presentación del mexicano Edgar Sosa, que regresa a la Ciudad de México, y va a estar estrenando muchas cosas, en este caso, una nueva promotora, hace su debut con Sanfer, recordemos que hasta hace unos meses, formaba parte de otra promotora, pero al parecer, el campeón o ex campeón del mundo, quiere volver a coronarse, quiere volver a lograr, estar en la cima del mundo, al no encontrar esas posibilidades, ha optado por seguir, un nuevo camino, que lo lleve a conquistar, por segunda vez el mundo, Miguel, no creo que la tenga fácil Edgar, desgraciadamente, las cosas le han ido cambiando, a raíz del golpe, que le deja, en esa ocasión, Rodel Mayor, esperemos, y le deseamos, la mejor de las suertes, a Edgar Sosa. El mejor de los éxitos a Sosa, no será nada sencillo, este combate, como lo mencionas, quedó, sí, muy mermado, en ese sentido, vamos, la confianza, siento que no ha sido, la misma, pero bueno, Sosa, ahí va poco a poco, y este próximo 27, aquí en la Arena Ciudad de México, estará buscando, la oportunidad, de mantener, ese vigor, que, le ha caracterizado, en su momento, y bueno, un rival, que no será, una encomienda, nada sencilla, para Edgar Sosa, aquí en la Ciudad de México, que como lo mencionas, hace su presentación, y bueno, el mejor de los éxitos, para él. Así es, y vaya, que si es complicado, lo que tiene Edgar Sosa, señores, lo que le espera, la manía de días, de verdad, es jugar, con todo en contra, no es un secreto, que los boxeadores mexicanos, no se diga nada más, a los que van a Asia, cualquiera que va para allá, siempre vas a tener en contra, el clima, el ambiente, la gente, los jueces, todo mundo, lo dice, la única manera, de regresar, con la victoria de Japón, es por la vía del knockout, y eso lo tiene claramente, Gamaliel, el plátano días, incluso ya, en los primeros reportes, cuando se presenta en Japón, pues indican, que es complicado trabajar, porque la mayor parte, de la gente, va a apoyar al peleador local, entonces no sabes, de qué cuidarte, de repente, hay camaritas escondidas, de repente, alguien está grabando, con el celular, va a ser complicado, que Gamaliel, pueda trabajar, con tranquilidad, pese a todo, me parece, que le llega la oportunidad, en el momento exacto, en la madurez precisa, para un boxeador, y le deseamos, la mejor de las fuentes, Miguel, vaya que la tiene complicado, el único camino, según el knockout, llegar a las tarjetas, es perder. Sí, es complicado, realmente, sacar un resultado, como ya lo mencionas, por la vía larga, a través de las tarjetas, Gamaliel, tiene que emplear, una estrategia, muy importante, sobre todo, cuidar mucho, los cabezazos, porque suelen ser, muy temperamentales, los boxeadores, asiáticos, siempre van, al frente, pero también, con esa consigna, por ahí, de llevarse, al rival, con la cabeza, esto le puede mermar, en algún momento, de la contienda, pero ojalá, y en este sentido, Gamaliel, como nos mencionaba, va preparado, sabe muy bien, y está consciente, de lo que representa, esta situación, enfrentar este combate, y de lo cual, pues, él quiere, culminar la batalla, con el knockout, no será nada sencillo, pero ojalá, y el mejor de los éxitos, para Gamaliel, de que pueda salir, adelante, en esta empresa, que la tiene complicada. Finalmente, Esmeralda Moreno, está en el rubro, del boxeo femenil, trabaja arduamente, para lo que será, la contienda, del próximo 3 de noviembre, en Zamora, Michoacán. Estoy muy contenta, la verdad, yo estoy ansiosa, por hacer la primera defensa, y estrenarme como campeona, es una de las más importantes, la primera defensa, siempre es muy dura, entonces, pues, es lo que estoy haciendo, preparándome, para una pelea fuerte. Sí, bueno, pues, con lo que respecta, de la rival, pues, todavía no está confirmada, pero, este, en el gimnasio, se trabaja para cualquier tipo de estilos, entonces, pues, yo sé que voy a estar lista, con eso nunca he tenido ningún problema, cuando ha habido diferentes rivales, a las que ni siquiera he tenido oportunidad, de verlas pelear. Ah, bueno, pues, mi primera defensa, obviamente, quiero dedicársela a mis papás, que siempre han estado en todo, en todo mi camino, en todo recorrido, ellos me han apoyado demasiado, y pues, ahora que voy a ser mi primera defensa, pues, yo creo que es muy justo brindársela a ellos. Y ya regresamos, señores, y vaya que terminó caliente, la función estelar, del pasado viernes, en Arena México, pero eso no es nada, señores, lo que viene va a ser todavía mejor, porque tuvimos el gusto de platicar, con todos los protagonistas, de este combate, al final, la victoria es para el último guerrero, Euphoria y Nibla Roja, por la vía de la descalificación, recordando, que han salido de pleto, con gente como Dragón Rojo, y es Rey Escorpión, y por si fuera poco, el Samoano Tamatonga, escuchamos lo que nos dice el Rey Escorpión, señores, atención, aquí está el nombre, de una gran figura, de la lucha libre, que podría reaparecer muy pronto, en las pantallas. Más que nada, el guerrero nos dijo en el ring, que cría cuervos, y te sacarán los ojos, así, como el satánico, Daniel López, creó a él, y lo traicionó, así lo estamos traicionando, Dragón Rojo Jr., y Rey Escorpión, para que él vea, con la vara que midas, serás medido, y esto, es la factura, que está pagando el último guerrero. Miguel, sin duda, que es interesante, lo que dice el Rey Escorpión, no nada más, es el pleito con ellos, es recordar, algo que pasó hace muchos años, cuando el guerrero, quería ser estrella, le pide ayuda al satánico, y posteriormente, cuando ya son equipo, lo traiciona, tarde o temprano, tenía que pagar esa traición. Tarde o temprano, y vaya, que le va a pasar factura, y qué agarrón, sinceramente, de pronóstico reservado, para estar ahí, pero no para estar arriba del rim, porque vaya, que cuando la cosa ya es cantar, ya el pleito es en serio, sálvese quien pueda, mi Pablo. Así es, y no nada más es un pleito, como dicen muchos, de ocasión o de barrio, no, las cosas van verdaderamente en serio, como lo dice el Dragón Rojo Jr., él pide una lucha, máscara y máscara, contra máscara y cabello. Yara, si esta noche quedó claro, que los de otro nivel son, Rey Escorpión, y tu servidor, Dragón Rojo Jr., esta noche, se cumple, ese viejo adagio que dice, los alumnos han superado, al maestro, lo hemos demostrado, pero lo queremos cristalizar, con la máscara de euforia, y último guerrero, las queremos ver caer, aquí en la Arena México, y humillarlos, que queden a nuestros pies, llorando, en el rin sagrado, de la Arena México. Ya lo dijeron Miguel, queremos esas máscaras, a nuestros pies. Así de humillante, que quieren terminar, la contienda, de veras que va a ser, una función, muy importante, y, de veras que, increíble, quien salga, avante en ese compromiso, yo realmente, los admiro, pero, no quisiera estar arriba del rin, sinceramente. Así es, pero bueno, ellos se dieron su punto de vista, señores, y también, el que era su ex jefe, y el que los llevó al estrellato, último guerrero, tiene palabras, y se los dice, y se los dice de frente, ustedes están mareados, por la fama, señores, y ya se les olvidó, quien les tendió la mano. No, arrepentido, no, me siento decepcionado, porque, le dan de patadas al pesebre, pero, pues así son, la gente que, se sube a un ladrillo, la gente que agarra fama, y, y no sabe manejarla, así son esos, entonces, pues ojalá, y sigan con bien, y, pues en el camino andamos. Estoy contento, estoy contento, realizado, porque, cuando quieren salir adelante, cuando quieren triunfar, miran a Último Guerrero, ya que triunfan, o le dan la vuelta, yo creo que se va a pagar. Miguel, pues ahí están las palabras, de Último Guerrero, lo van a pagar, no va a haber un traidor, quien quede libre, de la venganza del hombre, de otro nivel. Señores, vamos a un corte, regresamos, porque tenemos muchas sorpresas, de verdad, no le cambien. Y bien, continuando con la información, los amigos de Guarap, estuvieron presentes, en la conferencia, que se llevó a cabo, en estos días, con respecto, al Festival Internacional, de El Globo, que se llevará a cabo, en León, Guanajuato, Pablo, un evento, muy importante, un evento, donde, podrán, todos los amigos, que quieran asistir, acampar, ver una gran cantidad, de globos aerostáticos, incluso, nos mandaron, acá, un, póster, conmemorativo, acerca de este evento, que no se lo pueden perder, vean, está muy bonito, esta edición internacional, de El Globo, que se llevará a cabo, en León, Guanajuato, del 16, al 19, de noviembre, así que, es una buena oportunidad, para conocer, el estado de Guanajuato, y bueno, ver también, la gran cantidad, de globos aerostáticos, una, muy bonita, experiencia, que podrán vivir, por allá, Pablo, así es, para nuestros amigos, que nos van a acompañar, a partir de ahora, les tenemos obsequios, esto es por cortesía, de nuestros amigos, del comité organizador, del Abierto Mexicano de Ténis, es para damas, señores, una bonita playera, para que empiecen a practicar, este lindo deporte, Miguel, a donde se tienen que comunicar, y recuerden, señores, la pregunta, para que se la ganen, es, ¿cuáles van a ser, las dos figuras internacionales, que van a estar, en esta 20ª edición, del Abierto Mexicano de Ténis, fácil y sencillo, dénese una playera, para usted, para su amiga, para su novia, para su esposa, o simplemente, para quedar bien con la jefa, así es, mándenos, su correo, a esta dirección, jorcha, arroba, ixatec, punto com, nuevamente, jorcha, arroba, ixatec, punto com, ahí está, apareciendo, la información, para que puedan, mandar su respuesta, y se hagan acreedores, a esta, muy bonita, playera, para dama. Así es, Miguel, y de esta manera, llegamos al final, de nuestra primera edición, les agradecemos, de verdad, muchísimo, el que nos hayan acompañado, a lo largo de este, nacimiento, de este nuevo concepto deportivo, de verdad, infinitas gracias, mi nombre es Pablo Lozano, Miguel, muchas gracias por aquí. Gracias a ti Pablo, pásenla bien, y esperamos contar con ustedes, en la siguiente edición, que tendrán muchas sorpresas, gracias, y hasta la próxima. Se dio a conocer este día, el campeonato, de veteranos, Mazda 2012, que tendrá lugar, en el, Athletic Club Reforma, y bueno, vamos a conocer, los acontecimientos, de esta conferencia, de prensa. Con Armando Vega, presidente, de la asociación, de veteranos, del tenis, Armando, pues, una edición más, de este torneo, de veteranos, platícanos, de las novedades, de lo que vendrá, para este evento, a realizarse ya. Novedades, aparte de lo complicado, que ya estuvimos platicando, en la rueda de prensa, eso es novedad, para nosotros, no para los jugadores, yo pensaría, que novedades, la categoría de mixtos, es una novedad, creo que es el único torneo, que va a tener mixtos, en el año, otra novedad, son los, los relojes, y las plumas, que se van a rifar, los relojes rado, las plumas cross, que se van a rifar, entre los jugadores, un esquema nuevo, en el torneo de dominó, va a estar muy bueno, buenos premios también, si le hacen a la ficha, apúntense, este, como novedades, yo creo que eso, pero eso, es ya sobre la estructura, que ya existe, que es una estructura muy grande, todos, todos los participantes, este, tienen acceso, a los eventos sociales, del torneo, que son docenas, una de 500 y pico de personas, no creas que son cenitas, docenas, las señoras tienen un desayuno, con un desfile de modas, el año pasado, ya estaban medio matando, ahí a uno de los modelos, que se vean que estaba muy guapo, este, un torneo, el torneo de dominó, que platicábamos, las rifas, de los relojes, de las plumas, y, pues, que, que, que si quieren, ver, como es un torneo grande, si quieren sentir, lo que es estar en un torneo, de nivel internacional, apúntense, porque además, además, no tienen que ser nivel internacional, para jugarlo, también hay categorías B, las categorías B son muy peleadas, no, 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 tampoco son, este, una perita en dulce, pero hay categorías, de los muy buenos, y hay categorías, de los buenos, inclusive, pueden hasta mezclarse, pueden decir, bueno, juego el dobles con los muy buenos, y el singles con los de mi categoría, o sea, puede ser muchas, muchas combinaciones, e invitarlos a que se inscriban, el cierre de las categorías internacionales, de las categorías de la Federación Internacional, es el 31 de octubre, y el cierre de todas las demás categorías, categorías B, categorías de 25, etcétera, que vean la convocatoria, va a estar en los sitios, ahorita les digo, los tres sitios, donde los pueden ver, son un par de días, antes del torneo, o sea, el 17, sería, una sería en el miércoles 14, creo que es de noviembre, y otra sería en el viernes 16, y los sitios, para donde va a estar toda la información, es obviamente, las concebidas, tres dobleus, fmt.org.mx, que es la federación, atdf.com.mx, que es la Asociación de Tenis del DF, y atem.com.mx, que es la Asociación de Tenis del Estado de México. Y sobre todo, este evento, teniendo como marco el Atlético Club Reforma, el Reforma es un buen clubcito, es el club más antiguo de México, está en su cuarta localización, pero todavía le quedan raíces de 1894. ¿Qué más que quieres agregar? Agradecerle su atención, muchas gracias, y esperamos verlos por allá. Éxito. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Asociación de Tenis del Estado de México. Gracias. 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 Gracias.